El Cozón El Cozón Dos Las Estas Estás 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 Sí A Estás 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 S anuencias, unos permisos. Si ustedes tienen a bien citar a la señora Thelma Castañeda, Secretaria de Producción del Ambiente, para que expliquen qué es lo que está pasando. A 17 metros del canal alimentador del acueducto que va para Tijuana, ellos tienen una mojonera. Eso está marcando el límite del polígono donde ellos se van a instalar. Y la pendiente, como todos sabemos, viene de la sierra hacia el canal. Entonces, donde hay un sismo, donde hay algún problema, de un derrame, toda esa contaminación va a llegar al canal alimentador. Entonces, la población de Tijuana, de Ensenada, deberían de preocuparse. Son alrededor de tres millones de personas.